Mataré todos mis sueños con intentos Aunque mi suerte te dispensas Yo dejaré si la vida solo una vuelta Escribiré lástima palabra de mi cuento Aunque todo se ponga lento Seguiré corriendo Como cortando al viento Y sopla a mi favor, a mi favor, por favor Y sopla a mi favor, a mi favor, por favor Yo te buscaré Si la vida solo una vuelta Si nada de lo que me digas va a ser así Si todo es cuestión de suerte y mi destino Me quiere así Me quiere así Mataré todos mis sueños con intentos Aunque mi suerte te dispensas Yo te buscaré Si la vida solo una vuelta Si nada de lo que me digas va a ser así Si todo es cuestión de suerte y mi destino Me quiere así Me quiere así Mataré todos mis sueños con intentos Yo te espero ya Yo te acerca Yo te quería Si te fijas Altyaz Gracias por ver el video.